a los 3.120 pesos. A mi derecha se encuentra el empresario Jorge Mata, director de Joe Pace, que les dará un poquito de detalles sobre lo que podamos ver este 9 de marzo. Gracias, Julio. Muchas gracias. Pues bueno, la verdad, primeramente, darle las gracias por la tifronía, mi restaurante Cariño, que la verdad, nos están atendiendo de maravilla y bueno, pues, como lo comentaba William, es un honor estar con ustedes. Yo vengo directamente desde la ciudad de Torrión. La empresa es Joe Pace, es una empresa productora de eventos y operadora de conciertos a nivel regional, por allá por la comarca lagunera y a nivel nacional. Y bueno, pues en esta ocasión estamos haciendo una sinergia con varias empresas, entre ellas Alta también, que es una empresa de muy buenos amigos, que nos quedemos ya algunos años trabajado, hemos tenido la oportunidad de ofrecer entretenimiento de algunos conciertos aquí en Puebla, concretamente en la Auditorio GNP. Y bueno, pues esta fecha ya casi se llega, es el 9 de marzo, a las 9 de la noche. Es un concierto, la verdad, que tenía muchas ganas la agrupación de los Tigres del Norte de estar acá en la capital del estado, aquí en Puebla. Bueno, pues qué les puedo decir, Tigres del Norte es una marca ya, es un grupo legendario con ya más de 50 años en la música, ganadores de todo. ¿Qué no han ganado? ¿Qué no han ganado? Tigres del Norte, la verdad, los premios más importantes de la música regional, a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues esta ocasión es una gira que se llama Siempre Contigo Tour, es un tour que viene desde, empezamos desde el 2023 y lo continúa en este 2024 en algunas ciudades que no pudieron estar el año pasado, igual una de ellas fue Puebla. En este recinto es la primera vez en toda la historia del Auditorio GNP que se presentan los Tigres del Norte en ese formato de concierto, es muy significativo para ellos, ellos inclusive arrancaron ya su gira en Estados Unidos, han estado en ciudades como Houston, han estado en San Diego, estarán en Toronto, estarán en Detroit, en Grimmel, en Nashville y en Hartford, son de las ciudades que les quedan pendientes antes de esta cita del 9 de marzo aquí en Puebla. Y bueno, aquí en Puebla pues están anunciados ya obviamente aquí el 9 de marzo, el día 8 estaremos, nuestra empresa también estará presentándolos en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en un estadio, en el estadio Almanza de esa ciudad norteña de Chihuahua, en el estadio de béisbol, y luego están también en Pachuca, están en Mena, están en Cancún, Culiacán, Ciudad de México tienen dos fechas, el 9 y 10 de junio, pero primero los vamos a tener aquí en Puebla, ese mismo tour, que va a estar aquí en Puebla, que va a estar en la arena Ciudad de México, ya tienen las dos fechas creo que agotadas. Y bueno, algo que quiero comentarles también como un dato importante para que ustedes lo tengan en sus notas, es que los Tigres del Norte van a estar este mismo año también, por ahí de abril, después de lo de este concerto van a una gira por Europa, es algo la verdad muy importante y hay que recalcarlo, y hay que hacerlo mención con el mismo tour, con siempre contigo, estarán en España, en una gira que empieza el 4 de abril en Madrid, en el Wisin Center de Madrid, el 4 de abril, estarán el 5 de abril en la ciudad de Coruña, en el Coliseo, el Coliseo de Coruña, el 9 de abril van a Barcelona, al Auditory Forum, el 12 de abril van a Bilbao, al Arena Bilbao, el 13 van a Pamplona, en Navarra Arena, el 14 de abril estarán en Londres, Inglaterra, en el Everton, en Apolo, de esa ciudad, entonces como ustedes están, bueno, como se los está informando, pues traen una gira muy importante de muchas ciudades, y entre ellas pues esta es una de las ciudades que más tiene ilusión, la venta va muy bien, la verdad que es para mí una sorpresa que empezamos fuerte y luego por ahí, lo que fue en diciembre nos detuvimos un poquito, pero entrando enero y febrero han sido la verdad días de mucha venta, yo estoy seguro que vamos a tener un soldado en el doctor GNP, y para ello, pues bueno, pues estamos muy contentos y estamos haciendo esta sinergia, agradecer el apoyo de mis amigos de Arta, que son la verdad garantía de producción de eventos aquí en el estado de Puebla y en otras partes del país, y bueno, pues los tigres estarán llegando el mero día 9, porque el día 8 los tenemos en Chihuahua, pero pues la verdad que están ya muy ilusionados. Perfecto, ya recuerdo. Perfecto, les recuerdo los precios y la fecha, 9 de marzo, auditorio GNP, 9 de la noche, gradería tercer nivel 580 pesos, gradería segundo nivel 925, gradería primer nivel 1735, ruedo VIP 2545 y vivieras increíbles 3120. De todas maneras, aquí les paso la información de los precios, los puntos de venta, la fecha viene, este, por los grupos que tenemos, para que nos ayuden a difundirla, y sobre todo que nos apoyen con la publicación de este evento, ya que como dice Jorge, está por mucho, para que toda la gente que quiera asistir al evento, todavía tenga la chance de comprar su boleto. Muchísimas gracias, empezamos con la ronda de preguntas, este es el compañero Jorge Podrío.